Desperté y encontré en tu abrazo Me enseñaste que amar es el cielo, también es llorar Pero nunca volar sin tu viento Y hoy que tú te vas Algo de mí también se va Por más que aquí no estás Yo soy de ti la eternidad La eternidad Caminé y encontré en tu mano mi seguridad Me mostraste la luz del día en la oscuridad Me enseñaste que amar es un sueño, también despertar Pero nunca arriesgar sin tu aliento Y hoy que tú te vas Algo de mí también se va Por más que aquí no estás Yo soy de ti la eternidad La eternidad Y hoy que tú te vas Y hoy que tú te vas No soy de aquí ni soy de allá Nacer, morir, resucitar Seré de ti la eternidad Seré de ti la eternidad No soy de ti la eternidad No soy de ti la eternidad